De acuerdo al plan de contingencia vigente se activó la mesa de seguridad y movilidad humana en la provincia del Carchi a fin de prever medidas que permitan afrontar un incremento considerable del flujo migratorio a partir de las cero horas del 26 de agosto cuando entre en vigencia la exigencia de visa para ingresar al país cumpliendo ciertos requisitos. El pasaporte que se encuentre vigente o en su defecto que esté dentro de los cinco años de vencimiento un formulario de solicitud de visa, el certificado de antecedente penal debidamente apostillado. Los antecedentes penales serán validados con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela pero quienes intenten falsificarlos o evadir los filtros migratorios no serán deportados hasta que se emita la reforma a la ley orgánica de movilidad humana pero serán retornados a los puntos migratorios y no podrán ingresar al país hasta que legalicen su estatus migratorio. No procederán, no podrán ingresar, esa sería una de las, digamos, realidades de las que se van a encontrar. Dieciocho ventanillas serán habilitadas en las dependencias de migración en Rumichaca hasta el 25 de agosto fecha límite para ingresar al país sin visa plazo en el que se vigilarán también los pasos irregulares para evitar la trata de personas. Nosotros obviamente vamos a estar en los pasos controlando porque pueda que se nos presente más es el lado humanitario. En los próximos días se habilitará un centro temporal de acogimiento para personas vulnerables mientras regularizan su situación migratoria en el país. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.